Estamos listos mi gente, estamos listos, no sé por qué ahora no se ve el chat, una disculpa a los que vean esto en YouTube resubido, la gente del stream ya sabe, no sé por qué nos está viendo el chat, tenemos problemas técnicos, el ingeniero no sirve para nada, maldita sea, es más, hay que cambiar el nombre de este canal porque es fake. Bueno, vamos a ver la batalla de Diego MC contra Toy Locaso, esta nueva faceta, esta nueva promesa que llegó a la FMS Perú, que nadie sabe quién es, cuánto misterio, cuánto misterio, estamos aquí a punto de ver, no se olviden darle like, suscribirse y comentar después de ver esto, ¡vamos! ¡Vamos! Como ustedes, el gran Diego. A ver, vamos a ver el minuto de Diego. ¡Qué pego con el de la cámara que estaba atrás de un celular! Cámara de acción, mano, que he llegado yo, que si nosotros somos actores donde chucha veo el telón, que me lo bajen, he venido con un flow salvaje, es lo que tengo y todo lo que traje, que eleven el mensaje, con mi rapeo nos metemos un viaje, que todo suba, la mano arriba. Hoy estamos representando a la liga, quiero ver que la gente está encendida, que disfrutemos, que el rap es viva. No me quieres hacer un hijo de ingeniero a ingeniero, güey. ¿Dónde está la bulla para el gran Diego MC? Una fuerte bulla para el gran... ¡Tailo Cazo! ¿Quién es ese? ¿Anonymous? ¡Un animatrónico, guay! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Estamos acá tirando el flow real, bro! ¡Ok! ¡Estamos llegando alto! ¡Sí! ¡Para el cielo volando desde el palco! ¡No esperando los resultados! ¡Solo resultando en sí! ¡Tirando todas estas rimas! ¡Cómo está la gente que se acerca y se aproxima! ¡Eh! ¡Representamos los versos de Lima! ¡Llevando otros universos! ¡El talento en nuestras rimas! ¡What's up! ¿Cómo está tirando un poco el rap? ¡No estoy nervioso! ¡Yo el fabuloso Cadillac! ¡Cómo! ¡Tocando los telos! ¡No mames el Tesla! ¡No mames el Tesla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, b****! ¡Lo mejor el audio! ¡No sé! ¡Soy muy bajito, ¿no? ¡Mira, te reales, hardcore, intro! ¡Disación, cincro, cincro! ¡Así no me a mi hermano y la pongo en el disco! ¡Vamos! ¡El pastel, pero yo le metí un bortisco! ¡Con este nivel que llega como Benedicto! ¡No hago lo que quiero! ¡Hago lo que quiere el tipo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Si no paro, no me regocijo! ¡Mira como llego el Dios y llego el Hijo! ¡Esta voz es la que yo elijo! ¡Soy el Dios, esta voz la corrijo! ¡Te la pongo yo! ¡Ey hermano reviro! ¡Así en el barrio el Sagitario! ¡El verso lo domino! ¡No es de dominos! ¡Pizza! ¡Sino que suelto el metódico! ¡Y te tiro estos cósmicos freestyles! ¡Jajaja! ¡El Toy Locaso! 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 ¡Increíble! ¡Tirando barras desde la presentación! ¿Dónde está la bulla para ellos dos? ¡Ahora sí! ¡Estos cómicos freestyles! ¡Ah, no cósmicos! ¡Qué pinche calor con ese traje, la neta! ¡Pero pues bueno! ¡Los demás traen sudadera! ¿Quién sabe? ¡Alguien sabe si toda la batalla se oye así de bajito, wey! ¡Malabras cada 10 segundos! ¡Tú! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ustedes están listos? ¿Sí o no? ¿Dónde está la mano arriba? ¡Ya! 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 Submercina Submercina Surmercina Submercina Estamos juntos y no sé por ser torpe Es por mostrar este torbellino enorme Porque ritmo, mi poder te absorbe Porque tu torpeza pesa entre este rapper enorme Y yo, no es de aerosol, yo vuelo al sol Soy aerodinámico, caigo y soy mágico Yo no me distraigo, pinto con el aerosol Miro al cielo y el vuelo se lo gano a este mongol que está delante Lloviendo de la gotera, poniéndole un dedo porque es pasajera Yo la tapo y me escapo, voy a la trinchera Y a este rapper lo atrapo y lo rapo por donde yo quiera Esta es la parte de mi arte y no exagera Escucha como parte, imparte reglas callejeras En cualquier parte represento los lunes, los martes El freestyle es real, es mi estandarte El Jay se te llega a aparecer en tu cuarto de la noche Y si lo agarras a chingazos, así de ¿Qué es eso, mire? Pum, un escobazo, güey ¡Dos, uno, dale! No le pueden indicar, no le pueden pegar Manos que me están hablando, aún sabiendo que yo no estoy preocupado Porque rapeo aquí, te rapeo en todos lados A pesar de que saben que soy un chico culpado Que yo es clavo, de alguna manera tan buena Que parece lo que hago y a la vez son testigos Ha vendido con sus cómics y ha vendido con sus amigos Quería puntos en la tabla y se llevó suspensivo ¿Tambal está jodido, responde? Yo soy un buen rapero, el que entra y te responde Ha vendido con tela, que ha vendido con uniforme Divistiéndote real te puedes ver como un hombre ¡Jajaja! Lubricación, güey. ¡Claraaaaaa! Tienes que pagar el puto precio de la fama. ¡Una más! ¿Qué va a ser? Rapeo de macho creen. 3, 2, 1, wow. Yo ya llegué. Vejo algún rostro y no sé qué a ver. Se las he dejado fácil porque todas las que la hacen fue de 3. ¡Sí! Yo me perdí, güey. Aquí las palabras iban en desorden, güey. No puedo parar de ver cómo se le va la cabeza al Tesla. ¡Ey, la mano es arriba! La Fengidama, esa es energía. Quiero sentirla. ¡Ey, yao! ¿Qué fue? Dímelo tú. A la cuenta de 3, 2, 1, dale. Soy así, ma. No soy un crack. Soy el rielo, el tren de GTK. No me detendrán, bla. Demasiado alineamiento que estos son balazos. Él se muere como tu pal y arranco los brazos. Que lo que pasa, Diego está en la plaza. Conmigo es una fiesta, con él una desgracia. No pueden, soy un maldito. Lleno de crimen, es testigo de delitos. Nunca me complico. Pequeño, soy tu despertador. Te vengo a quitar el sueño. No, no lo sabía, pero ¿qué quieres que diga? Aprovecha que te da señales la vida. Trata de correr y generar una huida. Es un espejismo y tu cara está perdida. Yo no la veo para que saques un bloco como este. Ese es más rápido que un vaquero oeste. Yo del oeste, pendejo, me acerco y me asemejo. Yo tan cerca aquí, tú tan lejos. No puedes rapear, Pani. Loco, que harías un buen puerto y terminó como el Titanic. Como Diego la clava. Yo soy Maradona, pues nací con la dorada. Porque antes la gente me criticaba. Y ahora del amor que me tienen, me quieren en la portada. Buena, 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 buena. Se le pasó un otro con una palabra o algo así, pero bien, güey. De todo lo que cabe, bien. I like el Diego. Tres, dos, uno, dale. Tres, dos, uno, dale. Tengo energía. Pensé que era hard mode, los desarmo con mi poesía. Ahora es inglés, las ingles se las partí. Porque yo le puse firme y que confirme en el beat. Suenó firme, sonando en la street. Un puñetazo con el brazo y tú ya te vas de aquí. Yo te muestro estos versos y estos trazos los resolví. Y te enfrío, tío, ya terminas fuera, Diego MC. Si yo llego sobre el beat y rapeo desnudo con el alma. No sé si es la pinche máscara, güey. O qué hace que se oiga tan bajito, güey. Sonando rudo y también con calma. Soy un tiburón porque yo nado por el arrecife. Haré que te desgarre mi fe. ¿Cómo suena? Flo Conquena no es la lotería. Brother, no te rías, porquería. Tú te grabarías, tienes grabadora. Muestra algo ahora, tontería es lo tuyo. No es de deportarte. Jugo de frambuesa, destreza por todas partes. Quiero una hamburguesa, que le pongan mayonesa. Que esté bien cocido, que si no, no me interesa. Última. No me interesa la hamburguesa, es una epidemia. Es una pandemia. Tu flow no se premia. Yo soy epidiomológico. Así era la palabra o te suena algo lógico. O algo icónico, quizás cómico. A veces me rayo para yo batallo y suena todo tóxico. Su botón de off, su botón de off. A ver. Su botón de off del robot este, por favor. Ahora sí, round. Temática, temática uno. Ok, todos con las manos arriba. ¿Qué pudo? Epidemia lógico, güey. Vamos a ir, vamos a ir. El Tesla caso, güey, cómo no. Todos, todos, ¿qué fue? Guarda con la visual. Ah, ¿es demandado? Demandado, por favor. Hazme un hijo. Mano arriba, mano arriba. Te lo damos en tres. En tres, dos, uno, dale. No me ponen la temática. No sé si estoy bien en el beat o si la rima es básica. Yo me meto encima porque yo sueno enérgico. Para mí, ¿dónde mierda está? Mejor vete al médico. Yo dedico mi tiempo. Rapeo y te lo cuento. Si quieres, hazlo más lento. Una pausa y lo reviento. Dale un poquito al viento. La energía que yo te cuento. Tu poesía es una porquería ante la energía que represento. Necro me entiende porque él se lo sabe. Pocos tenemos las habilidades. Hay muchas puertas, yo tengo las llaves. Sé lo que obtengo con mi energía. Porque dedico al tiempo todo el día. No solamente rapeando con estos raperos, también tocando la batería. Y si se acaba la batería, no importa. Hay más en mi cabeza. Yo muestro lo que se procesa. Fuerte como el César. Tú lo sabes, mano, porque yo nunca te voy a mentir. Es que esa cabeza es la del gigante de hierro, pero pimpeada. Como si el gigante de hierro hubiera tenido una adolescencia en la cual fue Ponketo, güey. Esta energía no se trata de leerla, la tienes que transmitir. ¡Cambio! Sí. 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 Entonces ven para aquí y hagamos una Jengkidama. ¡No puede, no puede, porque yo sí soy un cabrón para ti. Son lo que tengo yo se lo di. Saben mi nombre Diego en sí. Te voy a rapegar tranquilo, ¿para qué competir? Ustedes saben que guardo energías Fue el sábado con tres kills ¿Cuántas inquiedamas hemos visto En batallas de freestyle, banda? Siento que hemos visto más inquiedamas Que en gun bars A ver, la vuelta a las temáticas Yo he sentido un poquito mejor a Diego Ay, también Deportes acuáticos Clavados Natación Nado sincronizado No sé en palabras ¿Qué tantos deportes acuáticos hay? Water polo Nado con delfines Bucear No sé, snorke No sé, snorke No sé, snorke Checa lo que clavo, lo que es mi lado Te hago la rimo y todo lo clavo A veces pienso que me equivoco pero te las he conectado No saben la frase, esto es Nado sincronizado Son ideas sincronizadas que me tiras pero que a la gente le caen como tacas Eres como un nadador en las improvisadas Literalmente porque nada Nada Te lo rimo, nadando y soltando todo el estilo Tú te ríes y rapeo, más no te he motido Al mar yo no le temo si remo entre remolinos Lo tengo lleno, rapeando temo Yo buscando el inicio y tú buscando a Nemo Yo buscando el equilibrio al cual no le temo Te rompo como un vidrio, al extremo Siempre rapeando excelente Mostrando estos flows potentes que son equivalentes A este rapper lo derrumbo Sin decirle hola lo tumbo Tiempo, 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 tiempo Tranquilo a ambos en este A lo mejor nos gustó un poquito más Jace en esta segunda En esta segunda temática Kayak, surfing Carrera de barquitos de Pompeii Canotaje Recordemos que esta es una batalla de reposición Así que por eso es diferente En random mode a lo mejor a lo que estuvieron viendo en estas semanas Porque es una fecha de reposición Y pues tienen que hacer el random mode de esa fecha Jace, yo solo veo a todos los casos Y no boto humo porque yo nunca te miento Fabrico versos y lo hago al mismo tiempo No me preparo nada, tan solo lo improviso Es una fábrica que te fabrica hechizos La fábrica que hizo el toy, tú no formas parte Porque esa fábrica es solo apta para el arte Estás hablando Diego cuando entra sacude Lleno de rap y virtudes Yo estoy aquí porque pude No te enture Mano, ten cuidado, hago que dudes Porque está hay tanto humo que no es la realidad de las nubes Entiendo, mi capacidad interesa Golpe tras golpe, por sorpresa Manito, sé que hay humo por las empresas Y por aquí solo veo humo de grandeza De grandeza, yo te rimo Mano, si me ataca yo siempre te quito Fabrica yo no contamino Que tú me ganas me en contra mino No creo que eso pase, te doy clase Si quieres ven un ratito, ve como se hace No cambia la imagen, no cambia el mensaje Te fabrico lo mismo aquí o en otro paisaje No eres grande, tú me imaginas Ahora se ha cambiado de acá y de nombre en la tarima Es porque ya no vendías entradas en tus conciertos de rimas Era necesario el cambio porque te veías en ruinas Una vez más chiquilla Como yo no rapeas y como yo no brillas Tú en el rap no eres maravilla Haces más daño al mundo que la refinería, la papilla Te muestro la mierda del free Este raper no suena pa' mí Yo lo saco, la rompo en el beat La escoba basura, la saco de aquí Stop to the beat Tú ya sabes que esto yo lo muestro Ey hermano, tú ya sabes cómo entro Esa basura con un sol, chao Y no me hables del concierto que fue soldao Soldao, soldao Es que él es un robot Está soldao Está soldao Lo que yo quiero lo he demostrao Si hablas ante mí, cierras la boca y caeao Caeao Que quede en tu memoria Esto es rap, esto es trayectoria Y voy a buscar cosas en la basura y en mi memoria Recuerda que soy Rit y le puse precio a la historia No, pues estaba pareja la batalla entre Diego y el animatrónico Ya está, parece Acepto Yo la bailo, la bailo, la bailo Manos arriba, todo rap ronda Manos arriba, todo rap ronda Manos arriba, manos arriba, manos arriba Todo rap ronda El conteo todos En 3, 2, 1 1 Tiempo Manos que aprovecha la ocasión Te estoy sacando con una canción Esto que sale del corazón Este huevón piensa que me gana Pero conmigo no hay opción Porque Jay recuerda que está en la plaza Y en la plaza amando yo En mi rap y mi sensación En la cántima yo te callo Como que no va a ser un soldao Eso no ha sido engaño Como Jay no va a ser el rapero Perúano más escuchado del año Y el hijo de puta se hace un plan de marketing Para alargarse al baño Que todo de todo Que eres figuretear Y ahora mira como ha venido No te veo ni el rostro Pero por haber venido así No te considero malo ni loco Como no te fusiono con un personaje Te tienes que buscar otro Ay, ay Ya no rap pega de forma seria Ya no cae estructura como yo Lo cago que el tonto no pasa en la media Yo no le veo con la cara El cuerpo con blue y media Manoni en duelo de gocho Hacíamos tanta comedia Tanta comedia Soy demasiado regal Muy, muy distinto a todos los demás Que me quiere decir O que me quiere contar Porque él quería verte la cara Y te lo dijo de fan Y después de que esta violaza No te quiere ver más Ya no te quiere ver más Ya no sabe que hacer este huevón Dice que se va para Argentina Para otro lado, para otra nación Que se cambie el aka, que se cambie el nombre También la descripción Lo único que le falta a Jayce Es que se declare maricón Lo cual no tendría nada de malo Lo único de malo que tendría es que lo dijo Y nos pueden desmonetizar Pero de ahí en fuera Es más loco, más raro Mi hermano, yo no me avergüenzo Ahora los sabios hasta me saludan Y dudan que yo sea de este universo Y mejor el premio Es el rap del gremio Tengo mucho flow El tuyo para mí es pequeño Yo tiro las rimas Y en tu cara las diseño Si quieres mañana Ven a mi casa y te enseño El animatrónico Siempre con style Dale Golpe freestyle Golpe freestyle XL alright Duele que vuelen mi size Se mueve G9 en el área Camino 30 mil hectáreas Me siento en Dubai Llego Jack, digo bye bye Hago que el balón no caiga Good morning, bad night Tengo el tesoro de Adyagna Llego fuego como el magma Pero anorgulloso Aunque me falta ir a Moquegua y a Tacna Yo espero ir pronto Te tiro mil combos Tiro mi ton Y domino de tongos En el beat pongo Para mí lo dispongo Yo soy Jaraikiri, estoy chillin' tonto Música de Stevie Wonder 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 Pongo los trasplantes Ojos deslumbrantes Condor de los Andes Mano no lo hable Soy lo hable responsable Si el doy lo establece Se establece en el sample Ni pedo Se murió el animatrónico de Five Nights at Freddy Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Pero le iba dando muy bien ¿Dónde está la bulla de todo rap tonta? No respondió nada, pero bueno Pues sí, pero le dio chido Puntos de respuesta no tiene, va, pero No sé si respondió algo O no sé si respondió algo Yo estaba muy clavado en cómo estaba rapeando Extraenme a que alguien de la FMS México En la siguiente jornada fuera con una botella del Dr. Simo El Johnny lleva siete jornadas, ¿sí? A ver No se baja ni yo solo sé subir Yo soy la luna llena Lo ves por ahí como el lobo Shout out para él porque siempre está para ti Y te muestra su nivel Nunca te criticas solo para bajártela Y no mientes las batallas solo para ganártelas Siempre hacemos freestyle, mano, no lo dudes Lo que sube, baja Y lo que baja, sube Eres bueno, mano, en serio, no lo dudes Pero más flow que en ti he visto En youtubers, streamers, ingenieros Electricistas, en policías Raperos, mototaxistas Mi loco de las pistas No la noto frita Vivió en tus ojos que no conoces la chispa Soy una dispa, tú una abeja y me picaste A mí me doyó y me curé, tú moriste al instante Llego, llego y veo que ya la cagaste Mi improvisación es super nativa y distante Antes de intento, de intento de ser alguien Contra un alguien que rapea y te deja like nadie Yo ya perdí el juicio, mi muela sin caries El rap es mi vicio y mi prisión es ser freestyler Mi ambición de ver el aire De conexiones en vivo Chacar el santo What up, man? Enche, enche, enche Enche Toilokazu, güey Siempre se queda rimando un rato Como el Jace, que raro, ¿no? Quien sabe, serán hermano Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Mano, dime de qué vas Que estás presidiario por el rap De que a la calle no has salido nunca jamás Es el típico que vive dentro de Calcatraz Y viviendo de una celda presume de libertad Por favor, hermano, qué mierda me estás hablando Tú eres un lunático porque la estás mirando Yo también me siento como el lobo de Neil Armstrong Porque mi ambición mega severa hacia otros astros Ya no la luna, ya no la luna, so tarado Pensaste que a mí tú me habías ganado Yo pensaba que eras bueno, pero no en el resultado A vivir como yo, o vivir como tú de engañado Me rapeas de igual a igual Ahora quiere decir que conectan De dice de mandado, por favor, hazme cortes que se conectan Le está pidiendo ayuda de una manera indirecta Ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer Yo con Gico me pare que en el top ten Porque en esta que es la cara la que tengo para usted Mientras que este hijo de puta nunca se deja ver Esas son tonterías Miren su rostro, miren su tontería Porque has vendido con máscara hoy en día Con careta, sin careta, igual nunca te veía Está bien, güey, ¿qué tiene? Ah, bien, Diego, creo que al último se repuso Sí intentaba como que golpear más a Jace Pero siento que sí hubo un par de comparaciones Que como que no estaban del todo bien ejecutadas Me gustó más Jace en los minutos, la verdad El segundo minuto estuvo más parejo Pero el primero de Jace me gustó más que el primero de Diego Honestamente Y este minuto de Jace, el segundo me gustó Un poquititito más que el de Diego En puntuación a lo mejor salió un poquito mejor parado Diego Quién sabe Pero el me gustó, fue mejor Jace Empieza Diego MC A la cuenta de Tres Dos Uno Mano, la gente sabe muy bien que yo siempre bajo a batallar a la calle Porque yo soy de plaza, mano, ese es mi gana Y ustedes saben también que hoy día Diego gana, pero para el jurado no gana Porque los que están sentados ahí son como la justicia peruana Por más que nos esforcemos no nos miden con la misma vara Deja de enfocarte en cómo te ven y deja de hablar de cómo me veo en el evento El problema tuyo es que te enfocas en cómo me veo y no en cómo me siento De eso se trata el freestyle y tampoco le pido ayuda para ganarte Pero ganarme ayuda a mantener vivo el freestyle como arte Ay, yo soy Jace, no se quejen, yo solo me he venido a divertir Yo solo quiero rapear, yo solo quiero fluir Tonto loco, déjate de engreír, cómo no me voy a sentir mal si dejan de mirarme para enfocarse en ti Para enfocarse en ti, que te miran, mira lo que habla mi rival Y así quieres venir a decir que eres real Si tú dices que se basan en cómo me veo o en lo que hago Bueno, eso está genial, pero para ir a divertirme creo que no me fue tan mal Puta diversión Se divirtió con un buen gallo Yo también me divierto, mano, esto para mí es como un ensayo Yo estoy tranquilo porque ellos me ven aquí todos los días en el año Que a ti que te vean en plaza, eso sí es algo extraño Sí, yo sé que es extraño Porque tú bajaste cuando yo ya había bajado durante tres años Oh, oh, oh Ay, ay, ay Ey, yo Y yo tengo la razón con mi mente en el espacio y deja de decirme, Jace, que ahora soy el Toy Locas ¡Uuuuh! Estoy lo que hay otras Estoy lo que hay otras Estoy lo que hay Estoy lo que hay Estoy lo que hay Se lo damos en 3 2 1 Hace 3 años yo rapeaba y generaba un buen vínculo Hace 3 años yo tenía muchos títulos Ayer ya has caído tan bajo y tan ridículo Que viene a presumir sus campeonatos en el círculo En el círculo delante Ya ves que yo estoy siempre adelante Con mis títulos vigentes y estoy siempre al volante Jugando de volante como Pedrit, un imbécil del parlante Yo siempre rapeo porque en realidad lo trazo Soy lo que soy porque haberrazos J, yo también lo cazo Pero lo mío es por lo mental, lo tuyo por un pipazo ¡Ey! 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 Estoy al 100 Lo tengo mano a mí que un CRN Te vas escapando como un tren Se copia de mi marketing Parece que me fue bien Demasiado elegante Rapeo elegante Hizo panty No me importa lo que hagas adelante Jace, no me toques No seas arrogante Que no quiero volver a hacer la mierda que hacía antes ¡Eso depende de ti, no de mí! Y aprende que el Toy Locaso es así Hermano, yo te muestro mi verso y mi free Soy como un tiburón después de que le ha dado frenesía ¿Cómo que eres tiburón? ¿Cómo que eres tiburón? ¿Cómo que eres tiburón? Más no te digo sangre y no tienes la de campeón A diferencia tuya yo soy un megalodón A pesar de tu distancia yo sé diferenciar tu olor Su olor que eres un megalodón Que yo sepa todo el mundo ya sabe de tu extinción Pero era debido a Jaycito en el microfón Que lo mato con el tiempo Lo siento, perdón Lo siento, perdón Eso ha sido para que le pongan tres como patrón Eso ha sido un clavadón Esa mierda no lo presumiría si de la liga quiero ser campeón No te choques, eres absurdo Yo soy yestro y zurdo Te gano y rompo todo el mundo Qué triste este rapero lo derrumbo Que le estoy rapeando y mientras lo hago se enfoca en los puntos Se enfoca en los puntos porque ese es el detalle A Jay le ponen 2.5 por buen freestyler Más 0.5 rapeó sin que se vaya el aire Y otro más 0.5 por haber bajado a calle No me importa lo que digas Si no has rapeado nunca en tu vida Ganar no era el proyecto en la liga Yo quiero representar el rap, el amor de mi vida Yo también quiero representar al amor de mi vida Jennifer Aniston Si ocupas un manager, aquí andamos Los quiero chicos Los quiero, muchas gracias Los quiero, muchas gracias Batallón, batallón o no? Batallón, batallón, batallón El teslo caso bro Ahora Siento que el Diego por alguna parte se veía inferior O sea para mí en contenido Diego en el deluxe se veía superior En contenido Pero en lo que se percibía en la tarima Se sentía que se veía súper incómodo y enojado wey Y a Jay súper tranquilo Y eso proyecta como que otra imagen Porque ni siquiera es como que estuviera enojado En control de sus emociones O en control de lo que está diciendo Como reflejando lo que está diciendo Sino que se veía más desesperado ¿Me explico? Es raro Que bien muchachos Que bien Ahora Vamos a esperar los resultados Yo me voy a cambiar el AKJ a ¿Quién gana? Esta batalla recuperativa Pinguinator De la jornada 7 de FMS Perú Ok Ya saben que se acerca el FMS En Trujillo Yo me voy a cambiar el AKJ a Tote wey Así Tote De apellido Tote De nombre El Pito A ver Aquí ¿Esto es lo que hacen al final de la batalla? O que era lo que decían que se quedaba al final de la batalla Están contando Porque tienen que sacar los resultados ¿Eso era lo que decían o era otra cosa banda? El Pito Tote wey El Pito Tote wey Si wey Un pinche Pito Tote No adelantes Aquí Están contando todos los resultados Están tardando demasiado Yo me monto sobre el beat Muestro esta shit Y no me apago Oh man Rapeando como el primer trago Que no lo tiro al suelo Y yo vuelo al cielo Y los deshago como un mago Eso que no traje el traje Traje el mensaje A tu oído un masaje ¿Cómo que no trajo el traje? Pues no lo trae puesto No se da cuenta El vato es tan freestyle Que no se dio cuenta ni de como estaba vestido Me apago Oh man Rapeando como el primer trago Que no lo tiro al suelo Y yo vuelo al cielo Y los deshago como un mago Dale Traje el mensaje A tu oído un masaje A generar un poco más de eso en mi viaje Tengo mis propios pensamientos de equipaje Y es un largo camino El que tuve que atravesar Soy como un atlas Los cargo en todo lugar Viendo el cielo a lo lejos Le mando un beso a mi vieja, mi viejo Gracias por darme tantos consejos Mantenerme así Quiero llegar así hasta viejo Real siendo real Mostrando mis sentimientos Yo sé que no bajaba a la plaza hace tiempo Pero solía bajar a apreciar los nuevos talentos Cuando podía Porque ya también estoy grabando el bajo También la batería y la guitarra Después escribo estas barras Perdón, si me ponen un vital Estoy locaso No lo agarran Perdona 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 ¿ taki mir lungo del склад? No, no, no Servir No quieren que el freestyle se manche por estas cosas Cuando tenemos a una gente tan linda y tan hermosa Como un... Yo sé que ustedes pueden ¿Toy lo caso para presidente o qué? No se acerque, manda Es una trampa Una vez un guardia de seguridad se acercó a uno de esos Y se lo comió en una noche, güey En una pizzería Dale, dale Intercede, me das el celular, es incredular Super Smash, Crash, Nebula Ves un rap, te lo doy, te lo devuelvo Yo sé bien lo que resuelvo, empiezo a rapear y lo obtengo Switch, como el Nintendo, bitch Yo no la aprendo así, en el beat Los partí, mejor me subo por aquí Me devuelves el beat, ahora con demandado Te he sacado muchos frees Teníamos que grabar uno, este es Lo graban y nos lo pasan después Esta mierda que tengo encima es un estrés Pero es un proyectazo y hace rato lo van a ver Ah, esto que yo estaba rato preguntándome Llevo rato preguntándome ¿Qué es esta pendejada que tiene aquí Jace en el casco? Yo dije, ah, le salieron granillos o algo No, es estrés Del puro estrés Del puro estrés le salieron estos madres No estoy armando para ustedes Como Diego Armando con la 10 Después me dan la 9 como Batistuta Iwasaki va con el hip hop, el capi de la ruta El papi de Kuta Ruta Uh, como me amputan esta mierda que se mueve No lo cambian y me piden que me eleve Las rosas era mejor que las lleven Yo las voy a traer pa' todos ustedes si se mueven El vi regresando, yo tirando estos versos Los tiro mientras converso Porque si me quedo esperando el resultado aburrido Me siento tenso, me sorprendo Voy con tencer, no me vencen Ven Diego, compartamos para que no se esfuercen tanto Fácil, la corriente se está cortando Sé lo que se siente, sigo rapeando Sigo rapeando Sigo rapeando No me jodas, porque yo soy Diego en sí Un maldito en el beat Loco, MVP Solo que no hay más de los que tenían que estar aquí O sea que estamos solo los dos O sea que el día de hoy le damos mucha más importancia a nuestra voz Cuando le metes tú o cuando le meto yo No importa a quién le metes Goldilla gana el hip-hop Esto que es perseverancia Esto que es corazón Esto es línea tras línea Es otra conexión Es otra conexión No ves desconexión Ofrezco presión Pinche, pinche Jace wey Tenías como dos días rapeando Déjalo al Diego Ah, no, perdón, estoy Lucas No ves los versos que yo te tiro en el hip-hop Distinto Un disco, mil mordiscos Imprimo cinco brincos Di dos brincos y llegué al Oh, listo Estoy rapeando el hip-hop Indicto No de Vicky, de Timmy Turner Cuernos deformes como de vikingos Oh, man Suena lindo No es flow gringo Es un show peruano Lo armo y suena distinto Oh, man Rapeo con mi bro el Diego Si veo flores del hip-hop las riego Despliego mis alas Llego hasta el cielo como balas Esta no es noche Pero si es gala No me den reproche Representando a Christopher Wallace No lo conoces Son los dioses que te dieron alas ¿Quieres rapearlo tú? O ya empezó? ¿Quién fue? Nick Metele Vihai Mete, mete, métele Vihai Ah, también está el Vihai ¿Están todos o qué? Ok, 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 ok Estaba esperando de hace rato Porque coño nos llamaron al jodido gato Tú sabes que yo no tengo un contrato Pero siempre que estoy con demandado Rompo los platos Yo rapeo a fin de mes Con flow, talento y fluidez Tú acaso no me ves Mi talento tiene el estrés No me gana con la fluidez Como follarte a una flaca por primera vez Tú lo sabes Esto te gusta y te excita Tú lo sabes Qué peor que Vihai es el mejor de la batalla Ya lo sabes Tenemos la fluidez Los nuevos campeones del 3 vs 3 Claro que sí Y yo lo sé Porque tú eres un hijo de puta Y ese es un HDP Mi causa ha tocado y lo caso Ahora yo lo sé ¿Te da lo caso? Lánzame, huevón Yo también quiero Tú ya sabes, mano, muy bien A lo que me refiero Dando el 100% Unas palmas para mi causa Que es todo lo que está bien Y una palma para mi Todo lo que está bien Y damos el 100% Manito, te lo juro Tenemos nivel Ahí estamos Nos encontramos los tres Él es todo y lo caso Y yo también Pero bueno Pero bueno Vamos al juego Vamos a demostrar Que hemos seguido en este ruedo Los raperos y los gallos Que siempre han puesto huevos No sé si gira el asiento Y conguiarte de nuevo Ve, le hace acá en la casa Pero mire quién llegó El talento más oscuro Y más puro del flow En los casos Y nadie lo reemplazó En esta fiesta de los casos No podría faltar yo No lo saben Tenemos las líricas Y tenemos las claves Si yo tengo la hierba Tú ponme la nave Si tú tienes la Matrix Te traigo la llave Está el sol Del pienso Pero yo no la lanzo Del lienzo El fin del comienzo Lo que se trabaron Un día en el ascensor Ahora fuimos pa'l ascenso Buen cypher Cypher de FMS Perú Grabado sin querer Ya ni me acuerdo De la batalla ¿Qué pasó? Entre tanto Madre El Jets Perdón Todo el ocaso Perdón Oigan Pues a mí La verdad Por momentos Me pareció Que no hubo mejor Diego En el Easy y en el hard Me parece Y en la primera temática Luego de ahí Me parece que se empieza a caer Y te digo Me parece que a lo mejor Si no le pones atención A las líneas como tal De Diego O sea Si te dejas llevar más Por las sensaciones Del escenario Creo que te da la sensación De que Jets iba ganando Bien fácil el deluxe Cuando en contenido Me parecía que Diego Lo estaba haciendo muy bien Pero creo que su proyección Corporal Y las sensaciones Que daba de sus energías Pues este De sus energías No me refiero Así como a energías astrales Sino de que Se veía cansado Frustrado Reflejaban como si fuera Perdiendo Cuando a lo mejor No era así No sé si eso tuvo algo que ver Este Pero bueno Ahí queda Bienvenido El soy lo caso El soy lo caso El soy lo caso Creo que Es una Idea De Del juego En el que Probablemente Jets se esté metiendo En rondas De su carrera artística Algún proyecto Algo así No sé si lo va a meter A las batallas La verdad No sé si fue una presentación Más por otra cosa O por las batallas O porque en las batallas Vaya a ser este personaje Si va a ser en las batallas Este personaje Me gustaría más Que se metiera en la proyección Precisamente de lo que es De que si Estoy lo caso Pues me diera más La sensación De que en realidad Lo está Que haga cosas En el escenario Que proyecten eso Este Pero me agrada Me agrada El riesgo Me agrada la presentación El hacer algo diferente Está chido Me da gusto Y ojalá que Si es alguna parte De algún proyecto Le vaya muy bien a Jets Y todo el éxito Del mundo Para él Y también para Diego Que la verdad Lo hizo bien En esta batalla Me sorprende la coherencia Que se maneja Diego Poco se habla de eso Así que Pues nada Fin de la discusión Nos vemos a la próxima Muchísimas gracias A los que vean este video Felicidades a James Por los puntos Y pues nada Dejen su like Dejen su comentario La gente de YouTube Cuando vea esto Y también si no se han suscrito Suscríbanse Nos vemos a la próxima Hasta luego